No sé por qué a nosotros nos han marginado tanto, nos sentimos a veces humillados, vejados, pero mi comunidad es buena, es buena, es de gente luchadora, de gente trabajadora. Este cuerpo de agua nos unió. Aquí hay una unión y una fortaleza terrible. Gracias por ver el video. ¿Cómo se forjan estas comunidades? La caña y el café no eran suficientes para mantener las grandes familias que vivían en el campo, así que la mayoría de la gente se desplaza para aquí alrededor del caño a buscar una nueva vivienda y cómo trabajar tanto en la manufactura como en la construcción. También llegó gente que fueron desplazadas literalmente del área del viejo San Juan, condado y otra puerta de tierra y vienen también a vivir a estas comunidades porque allá se estaban dando unos grandes desarrollos. Con esta inmigración que se dio para los años 1930 en adelante, se repoblan todas las áreas aledañas al caño Martín Peña, pero también obviamente por la necesidad, aquí se pescaba, se nadaba, la gente podía vivir de lo que se pescaba aquí, pero también se comenzó a contaminar y se fue llenando de basura e incluso en esa época pensaban que el mosquito de la malaria salía de las comunidades de aquí del caño por el nivel de pobreza que existía. Así que hasta el gobierno, el municipio traía camiones de escombro que sacaban de San Juan para que la gente fuera rellenando estas comunidades y secando el caño a un nivel que ya era un poquito bien difícil vivir en él. Para nosotros entendemos que desde esa época es que comenzó el discrimen contra nosotras las comunidades que vivimos en el caño porque desde un momento era por el mosquito de la malaria, era por los negros que vivían en las comunidades, comenzó como ese codazo, esa gente de ahí no tiene nada que hacer, no puede vivir ahí. Te puedo decir experiencia propia, cuando iba a buscar trabajo y decía que era de barrio obrero, decían uy, de barrio obrero donde va a estar la gente y me costó conseguir trabajo, por así decirlo. Al paso del tiempo, las comunidades se vieron más vulnerables y comenzaron a buscar un motivo para defender lo que es su tierra y su comunidad porque esto estaba vacío cuando emigraron nuestros abuelos y bisabuelos de los distintos sitios del país. Y esta parte es bien emocionante, me motiva. Yo no estaba en el principio, pero mi mamá sí. Se dieron muchas orientaciones, se fueron preparando como líderes, como se conocen, hay gente que se habían visto toda la vida y no sabían que eran líderes comunitarios y que estaban luchando por un mismo fin, pero aparte cada uno. Así que se estén en estas alianzas y se unen las ocho comunidades. Y fue mucho trabajo arduo, fue de casa en casa. Es importante que sepan que el liderato del G8, ninguno cobra un centavo. Esto es trabajo de corazón por la propia comunidad. El caño Martín Peña es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Ahí nos bañábamos, comíamos los pescados, ahí hacíamos de todo. No, ahora no se puede ni mirar. Este cuerpo de agua se puso de una forma insoportable. Necesitamos que el agua esté cristalina porque aquí había peces, pasaban los manatíes. Según cuentan, ¿verdad? Mucha gente, los manatíes, la gente pescaba, se alimentaba. Mi papá pescaba aquí, se fue deteriorando de tal manera que se llena de sedimentos. Obviamente también hay basuras, escombros, que no solo tiran quizás la gente de la comunidad. Aquí viene gente de otros sitios que hemos tenido que pelear con ellos. Ese cuerpo de agua para nosotros es la vida, se nos va la vida. Se le ha ido a muchos de nuestros líderes que ya no están con nosotros, que lucharon desde el principio con nosotros. Y entonces esos pasos que ellos dieron, esas huellas, otros las estamos pisando para seguir haciendo otras huellas y seguir hacia adelante. Porque no es para mí que se queda el caño, se queda para mis generaciones y las generaciones de otras personas. Pero hay mucho trabajo más que hacer antes de que metan una draga en este cuerpo de agua. No es fácil, porque ahora mismo el agua sale por la alcantarilla, pero están saliendo por las llaves de la casa, por el inodoro, por las bañeras. Están retrocediendo el agua. En vez de entrar de la calle para adentro, está saliendo de las casas para afuera. Por eso las inundaciones dentro de la comunidad son tan terribles. El agua no puede fluir, porque aquí el agua tarda en bajar y en lo que el agua baja, pues hay que pasar por encima de ella. Entonces sabemos que esas aguas se unen con las aguas del caño, porque es el caño que sale hacia las comunidades porque no tiene salida. Saben que allá arriba hay un tapón y son aguas contaminadas. Y tenemos que salir por encima de esas aguas lo que vayamos a hacer. Yo nací aquí. Para mí esto es lo más grande. Me siento bien con mi gente, a la cual conozco y ellos me conocen a mí. Yo nací y criado aquí. Me tocó realojarme, pero me quedé en mi barrio. Estoy un día tras de otro, pero no me voy de aquí. Y yo sé que el caño, una vez que se drague, todo esto va a coger vida. No vamos a estar toda la vida en lo mismo. Ya yo tengo 66 años y desde que era así, mi papá siempre nos decía pues que algún día íbamos a estar mejor. Y cuando esto se drague, vamos a hacer una fiesta en grande. En grande. Nos ha costado, hemos luchado, pero aquí estamos, hemos logrado, hemos dado grandes pasos. Y luchamos y lloramos, lágrimas y rabiamos y nos pasó 20 cosas. Pero fuimos perseverantes, la perseverancia y creer en lo que nosotros queremos. Nosotros no estamos enajenados de la realidad. Nosotros somos Puerto Rico también. Y estamos luchando por algo que se van a beneficiar todos. Esto es un proyecto de país. Gracias. 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 Gracias.